Entiendo que más o menos la mayoría de los que estéis aquí conocéis la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Podéis levantar la mano? Creo que el 99,9 periódico puro conocéis la figura de Leonardo, ¿no? ¿Cuántos de los que conocéis a Leonardo consideráis que es un genio? Casi el 100% de los que habéis levantado la mano al principio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarle del pedestal y presentar a un hombre en carne y hueso. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión. Para mí, la educación reglada es imprescindible. Pero a partir de ahí, lo que marca la diferencia es la autoformación. La curiosidad. Claro, hoy en día, claro, no hacemos con los chavales lo que hacían con Leonardo. Tío, sal al campo y juega. Sal al campo y disfruta. Sal al campo y observa. Experimenta. Fracasa. Permítete el fracaso. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia Nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Y es la historia de un fracasado. Pero es gracias a ese niño. A ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué. A ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019, le estamos celebrando a su quinto centenario. Entonces, desde el principio de los tiempos está la transversalidad de los conocimientos. Está la incesante curiosidad del ser humano. Y dentro de esa curiosidad, el fracaso es lo que nos forma como personas. No el fracaso, sino también cómo afrontamos ese fracaso. Leonardo, cuando no es aceptado por los Medici, en 1481, decide enviar una carta a Ludovico Sforza. En unos estados italianos en los que cambiar de Florencia al ducado de Milán era como cambiar de país hoy en día, ¿no? Al final terminan contratándole como músico y como organizador de eventos. Leonardo llega a Milán y le encargan la boda, una boda. Leonardo decide que en la boda lo que va a realizar es la tarta más grande del mundo. Claro, Ludovico Sforza le dice que la tarta tiene que ser muy grande. Cuidado, es que son 300 los invitados que van a asistir a esa boda. Y dice Leonardo, no, 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 no. No me habéis entendido. O sea, la tarta va a ser tan grande que la boda se va a celebrar dentro de la tarta. Contrata a los mejores arquitectos, a los mejores pasteleros, a los mejores cocineros, a los mejores artistas para diseñar esa tarta. Se pone a trabajar sobre ella y la termina. Al día siguiente, justo el día que se va a celebrar ese enlace nupcial, Leonardo llega al primero. Y cuando llega a ese palacio del castelo Sforzesco se encuentra que el banquete ya ha tenido lugar. Pero ¿cómo es posible? Si la boda es esta tarde. Todas las alemanas de la ciudad se habían zampado la tarta. Había ratas, pájaras, todino polenta endurecida, por ahí tiradas partidas. ¿Qué hizo Leonardo para solventar ese episodio? Se piró, se largó, lo dejó todo allí, tenía miedo, no tenía plan B. Y lejos de hundirse ante el fracaso, se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a curiosear. Convoca otra vez de nuevo a la ciudad de Milán. Ludovico Sforza ha mosqueado el grueso de la ciudad de Milán. Mira, mira, le señalaban por la calle. Mira, mira, ahí va Leonardo, ¿eh? Ese genio de Florencia que, cuidado, que no sabe dar de comer a 300 personas. Y cuando va a presentar su último trabajo, dice Ciudadanos de Milán, todos aquellos que me señalabais por la calle, dice, mírale, por ahí va, que no sabe dar de comer a 300 personas. Os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y presento la última cena. ¿A vosotros qué os han contado? ¿Que está María Magdalena a la última cena? ¿O que Leonardo fracasó, fracasó y fracasó? Y que gracias al fracaso no solo obtuvo un éxito, sino que ese éxito fue tan grande que eclipsó el fracaso. Nos han contado otra cosa. Nos han contado que hay personajes tan excelentes que son iralcanzables. Y yo pienso que no es verdad. Pienso que a través de la curiosidad, la observación, sacrificio, la perseverancia y la pasión, podemos ser como Leonardo. O Leonardo como nosotros. De hecho, fijaos, curiosidad, habéis venido, observación, habéis atendido, perseverancia, seguís conmigo, sacrificio. Igual a estas horas tendríais algo que hacer. Pero creo que algo nos une a todos hoy aquí. Y es la pasión. Por ser mejores personas y por encima de todas las cosas, por ser más felices. Gracias. Gracias.